Nado tiene muchos puntos a favor, como su resistencia 4 que impide destruirlo con el envuelto o cosas similares que hagan 3 daño, o su habilidad que pone carta en el campo si cierra o en la mano si no, como pone carta en la mano y no dice que roba, no activa a Orchish Boommasters, las tierras 3-2 son tan enderezadas y si entra un Nado nuevo uno pues por la regla legendario destruye el anterior y la habilidad se puede usar en todas las estructuras otro par de veces, curiosamente esto revivió a Chuco, un equipamiento olvidado de hace 20 años y nada útil antes, pero con Nado es una carta que da demasiados recursos, pero no solo esa carta ganó valor y utilidad con Nado, Endurance, Sylvan Safekeeper y Springer Nantuko pueden crear varios combos, algunos terminan, otros son infinitos, ya sea tener 100 criaturas, 100 maná, dejar al oponente solo con algunas tierras básicas en campo, usando Boseyo y Otawara muchas veces, o ganar vida infinita con Highwaymaier, en la descripción les dejo una guía de como hacer estos combos, son bastante complicados y toman bastante tiempo. El Pro Tour Modern Horizons 3 nos muestra los siguientes datos, en el día 1, 25.5 los jugadores usaban alguna variante de Nado, 62 jugadores en total, de estos decks el 80.6% pasó a día 2. En el top 8, 5 decks eran Nado, los que no lo eran eran 2 copias de Mono Blanc Necro y una copia de Sky Control, en el top 4 pues 4 Nados, la final 2 Nados y obviamente el ganador fue Nado. Esta es una situación similar a Hogak, que tuvo números similares y hay que ver que hace Wizards al respecto. El deck presenta 2 problemas, el combo es largo y para asegurar que funcione uno deja que el oponente lo haga, puede durar 10 minutos o más. Cuando un deck hace esto puede complicar el evento mismo, volviéndolo más largo y complicando cada ronda, en especial a la hora que fuera a cerrar el local, etc. Por eso cartas como Second Sunrise están prohibidas. Lo segundo es que no es tan fácil interactuar con el combo, ya que tiene formas de hacer cosas o necesidades de Instant antes de que desactiven lo que uno son. Incluso decks como Groot Powers, que es un buen counter porque es muy rápido, pues noqueando al oponente, quitando los 20 vida. O decks con Cyborg Contranado, algunas veces no interactuaban y perdían turno 3. Ah, como es la gente de Wizards, me imagino que primero prohiben Chuko, otra pieza. Eso podría volver de ahí más lento, ya que los demás equipamientos de coste de equipo cero tienen mayor coste de maná. Pero como pasó con Juego Gag, siento que el deck buscaría otras piezas igual seguiría ganando mucho. La solución personalmente creo yo que, es si sigue tan dominante antes de finales de agosto, cuando anunció una lista de cartas prohibidas, que el mismo nado se vaya. Yo considero que la carta está mal hecha, demasiada resistencia, una habilidad que funciona una y otra vez, es lo que dice que es dos veces por turno por criatura, es un adorno. Si pasa, pero uno pone con otras cartas más criaturas y sigue haciéndolo. Y es un tipo de juego no interactivo, de turnos muy largos, que promueve algo que a Wizards no les gusta tener usualmente en el meta, ya sea modern o algún otro formato. Entonces hay que ver qué pasa al respecto.